Timor es un podcast de Última Hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición conversamos sobre la fuga de legisladores del Partido Cruzada Nacional y que en su mayoría se volcaron hacia el cartismo. Hablamos al respecto con Cecilia Colinas, periodista de la sección política del diario Última Hora. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2024. Bienvenida Cecilia, gracias por participar de este podcast. Muchas gracias Lida. Vamos a hablar en este contexto sobre algunos temas políticos. Tengo entendido que el Partido Cruzada Nacional. Así es, por eso quería empezar a consultarte. ¿Cuál es el origen de este Partido Cruzada Nacional y sobre todo cuál es la ideología que une a sus miembros? Bueno, el Partido Cruzada Nacional surgió en el 2016 con Paraguayo Cubas como líder. Él siempre se caracterizó por ser un líder carismático, es abogado. Desde siempre lo vimos en varios eventos bastante particulares. Por ejemplo, con el cinto, con sus discursos bastante verborrágicos y entre otras cosas. Bueno, en el 2018 es el candidato a senador y la ideología de Cruzada es bastante de derecha. Él se caracteriza por por ser, o sea, por aglutinar al partido hacia él. O sea, él se muestra como la figura y él aglutina a la gente a través de su figura, ¿verdad? Y en el estatuto, si bien se muestra bastante autoritario Paraguayo Cubas, el estatuto refiere que ellos adoptan principios democráticos, republicanos y nacionalistas. O sea, que es igual a cualquier partido, digamos, tradicional de nuestro país. Igual que otros partidos como Patria Querida o también como el mismo Partido Colorado, ¿verdad? Aunque el Partido Colorado tiene bastantes vertientes. Bueno, en cuanto a lo que es Paraguayo Cubas, siempre lo vimos salido del molde, también totalmente impredecible en sus acciones. Lo que le llevó a perder el curul en el Senado en el 2019. En ese periodo también fue electo Jorge Brites, que también era bastante controvertido por las acciones que hacía, era un referente a Tivacuna. No sé si vos te acordás de Brites, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y eso es lo que podemos decir brevemente sobre Paraguayo, ¿verdad? Y sobre el partido que fundó. Después vinieron las elecciones del 2023. Sí. ¿Y cuáles fueron sus victorias en esas elecciones? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las propuestas que convencieron a esa ciudadanía que le votó? Bueno, en ese momento, Paraguayo Cubas se mostró como el salvador, más o menos, de la situación en la que estaba viviendo Paraguay. Que hasta ahora sigue arrastrando, ¿verdad? Porque mucho no cambió. Él se mostraba como antisistema. Él pretendía gobernar con las fuerzas armadas. Se decía a sí mismo también anarquista, entre otras cosas. Y él se posicionó, o sea, el partido se posicionó en las elecciones generales como la tercera fuerza. Y llevó al Congreso nueve legisladores. En el Senado lograron ellos 331.000 votos con el 11% y le desplazó así al Frente de Oazú. Y los elegidos fueron en ese entonces. Yolanda Paredes, la esposa de Paraguayo Cubas, Rafael Esquivel Bururu, que estaba preso en ese momento y sigue preso, Zenaida Delgado, José Oviedo y Norma Aquino, más conocida como Yaminal. Bueno, y Yolanda fue la primera, seguramente la primera asegura de Cruzada. Ella en el 2016 también formó parte del movimiento en ese entonces, ¿verdad? Ella es una abogada y se muestra así bastante sólida en sus argumentos en la Cámara de Senadores. Tuvo un papel importantísimo al descubrir y denunciar los casos de los ocupantes VIP de la finca 916 de Remancito, que es propiedad del Ministerio de Defensa. Y fue muy radical también, recientemente, en su posición de decir que no iba a asistir a la reunión convocada por Santiago Peña, donde se reunieron todos los legisladores con él. Porque ella cuestiona la legitimidad de su elección como presidente. Porque, o sea, no sé si recordarás, el año pasado, cuando ganó Santiago Peña, Cruzada no reconoció la victoria de Peña. Hasta el momento no lo sigue reconociendo. Ellos pedían que se muestren los sobres cuatro, los famosos sobres. Y eso nunca, el TSJD nunca accedió a ese pedido. Y ellos aseguraban que ganaron las elecciones, pero quedaron terceros. En ese momento, él fue preso porque se le imputó por supuestamente haber convocado a toda esa gente que estuvo en las calles, hicieron movilizaciones, en el puente y entre otras cosas. Entonces, por todas esas movilizaciones que decían, bueno, Paraguayo, Cuba, estuvo preso. Bueno, y hasta ahora ellos cuestionan esa legitimidad de las elecciones. Y también ella siempre menciona que Santiago Peña no tiene poder de decisión y que es Horacio Cartes el que manda. Siempre vamos a escuchar en su discurso que ella menciona eso. En segundo lugar fue el de Tom Bururu, Rafael Esquivel, quien se encontraba recluido en la penitenciaría regional de Ciudad del Este y desde ahí hizo campaña a través de las redes sociales. Él acumuló más de 50 denuncias y tiene varios procesos judiciales. Está imputado por abuso sexual infantil, homicidio doloso, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, robo agravado, producción de riesgos comunes, amenaza de hechos funibles y asociación criminal. Son algunos datos que pude ver, ¿verdad? Él era un artista callejero antes y al igual que Payo, él propagó un discurso también antisistema. Y eso cayó bien en la gente, por eso también fue elegido él. Y también lo que a él le costó su curul, por decirlo de alguna forma, el caso del de abuso, ¿verdad? La gente se manifestó y no quería que él, las organizaciones también se manifestaron y no querían que él asuma como senador por ese antecedente. Y en su lugar ingresó Chaqueñito, Javier Vera, más conocido como Chaqueñito. Es una persona sin estudios, sin muchas propuestas y con mucho desconocimiento de las funciones que tiene que tener un senador. Básicamente podemos ver que se dedica a hacer vídeos bastante polémicos y que tuvo una salida polémica también, o vergonzosa, si queremos decirlo bien, de la Comisión de Asuntos Indígenas. Y bueno, al cartismo no le fue difícil convencerle a él de irse a sus filas. Bueno, y ahora hablemos de Zenaida. Ella es una mujer que tuvo que emigrar a España para trabajar y estudiar, como mucha gente acá lo hizo. Fue una de las primeras de pasar al partido colorado. Y después eso logró ubicar a sus parientes en cargo. Y hace aprovechamiento de los bienes públicos, como bien pudimos ver, con esa, creo que es una camioneta que utilizó. Y justamente el viernes se incendió, ¿verdad? Por los desperfectos que tenía. Y bueno, después está Yaminal, la abogada. Ella era una activista antivacuna. Ella ingresó con una foto, ¿verdad? Que ya todos sabemos, ¿verdad? Que es donde le vimos con muchos filtros. Y también pasó al cartismo. A ella se le creó la Comisión de Turismo. Antes la Comisión de Industria y Turismo. Así se denominaba esa comisión. Y estaba presidida por un solo legislador. Pero luego, cuando ella pasó oficialmente a la bancada de Honor Colorado, se le creó para su comisión. Se partió en dos esa comisión y bueno, una parte le tocó a ella. Y bueno, después tenemos a José Oviedo, que recientemente salió también de Cruzada. Tiene un perfil bastante moderado y conciliador. Eso así, esa es mi impresión, ¿verdad? Él ya contaba con su movimiento Renacer y se sumó a Cruzada por las ideas de Payo. Él mismo dijo que todo se descontroló porque Payo Cuba sigue siendo muy radical. Y no tolera que haya diálogos. O sea, él no tolera, es lo que dijo Oviedo, es que Payo no tolera que él esté hablando con los oficialistas para aprobar un proyecto. Y esas cuestiones terminaron haciéndole renunciar a Oviedo. Aunque Payo ya dijo que le iba a sacar del cargo antes. No sé si pudiste ver, eso fue creo que hace unos meses. Payo dijo que iba a expulsarle a José Oviedo porque él ya sabía que se iba a sumar al partido colorado. Sin embargo, aparentemente se va a sumar al movimiento, yo creo, de Miguel Prieto. Después tenemos a Miguel Martínez, diputado, ¿verdad? Él era del PLRA anteriormente. Él ya era concejal en Alto Paraná. Después tenemos a Jatar Oso Fernández, que ya sabemos era un miembro de la Barra Brava de Olimpia. También ya pasó a Honor Colorado. Después tenemos a Lady Galeano y a Alexandra Fretes, que son las diputadas que se mantienen en el tercer espacio dentro de la Cámara de Diputados. Mencionaste a los legisladores que renunciaron a Cruzada Nacional. Sí, en ese caso, bueno. La mayoría se fue al cartismo. La mayoría se fue al cartismo. Ese es el caso de Yaminal, que ella para su renuncia alegó que Paraguayo, Cuba y Yolanda utilizaban el dinero para su beneficio propio, ¿verdad? Creo que son los aportes y el subsidio electoral que obtuvo Cruzada, porque eso también vale decir casi 3 millones de dólares obtuvo tras las elecciones. Cruzada solamente gastó 21 millones de guaraníes. Eso es lo que ellos declararon. Porque ellos hacían la campaña mucho a través de las redes sociales y también no es que hacían actos así con mucha gente donde tenían que poner muchas cosas, así como lo hacen los partidos tradicionales. Era diferente. Nosotros le vimos a Payo movilizándose en motocarro. Así se movilizaba por todo el país o se movilizaban colectivos, creo que. Entonces no fue mucha la inversión que ellos hicieron. Eso es lo que pudimos ver. Y ellos declararon 21 millones, lo que ganaron fue casi 3 millones de dólares que supuestamente van a utilizar o lo estaban intentando utilizar para hacer inversiones en el sistema de salud. Y hasta el momento lo que dijo Payo Cuba es que no tuvo el permiso del Ministerio de Salud. Bueno, en cuanto a Chaqueñito, él dijo que renunciaba por motivos particulares y ergo pasaron a honor colorado. Luego tenemos que... Zenaida, ¿verdad? Zenaida comunicó su renuncia a través de otra persona, su abogada, una abogada, Fátima Agüero. Bueno, ella fue la que comunicó la renuncia de Zenaida señalando que no tuvo acompañamiento de Payo Cuba y de Yolanda cuando Zenaida sufrió una, creo que una oración por parte de su expareja. Bueno, ese fue el motivo que alegó, para renunciar. Y, pero Zenaida, no tiene la... No sé si decirle coraje o valentía, ¿verdad? Pero ella no habla ante la gente, no habla ante los medios de comunicación, solamente se manejaba a través de su abogada quien daba los comunicados. Pero después ya dejó de hablar hasta... Hoy, por ejemplo, no quiso hablar sobre esta camioneta que estaba utilizando, por ejemplo. Que fue bastante polémico el hecho de que ella estaba utilizando una camioneta del Senado con fines particulares. Bueno, después tenemos a Martínez en el... en el Diputados, y él dijo que iba a formar su propio movimiento, un movimiento libertario. Y también alegó una pelea con Cuba y por eso fue que renunció. En cuanto a Jatar, él tengo entendido que no renunció aún al partido cruzado. Y desde el inicio del periodo del año pasado, él se demuestra mucho con honor colaborado. Y al... Payo Cubas le acusa... acusa a Jatar, ¿verdad? De que a través de él, el cartismo va a querer tomar parte de Cruzada Nacional, así como lo hicieron con un sector del PLRA, ¿verdad? Ahora nos explicaste por qué renunciaron, pero ¿se puede saber por qué desde un principio se presentaron como candidatos de un partido al que no iban a ser leales? Bueno, a mí me parece renunciaron por la falta de apego con las ideas y las propuestas que ellos ingresaron. Podemos decirlo que fue pantalla en muchos casos. Se presentaron como opositores, pero sin embargo, se aliaron al cartismo, ni bien tuvieron la primera oportunidad. También ellos ingresaron por tener un arrastre, por el arrastre y la popularidad de Paraguayo Cubas. O sea, que fue gracias... Muchos politólogos refieren que esos legisladores ingresaron gracias a Paraguayo Cubas, que la gente votó a Cruzada, a los legisladores de Cruzada, o a los candidatos de Cruzada, porque Paraguayo Cubas les representaba, ¿verdad? Les representaba como un líder y querían que los candidatos a legisladores de Cuba también estén en el Congreso y les represente. Eso es lo que ellos estaban buscando. Eso es lo que buscaba el electorado que votó a Cruzada, ¿verdad? Bueno, en ese sentido voy a citar lo que dijo una vez el politólogo Marcelo Lacchi. Él dijo que Cruzada no es un movimiento político verdadero, sino que es una agrupación de gente que se coló detrás de la candidatura de Paraguayo Cubas. Y por varios motivos ellos llegaron a ese curso. También dijo que el movimiento Cruzada está solo alrededor de una persona y no es que tenga muchas ideas, simplemente es echémosles a todos. Eso es lo que dice Marcelo. Y también dijo que es fácil unir sobre una idea tan simple, pero perdieron y no pueden echarle a todos. Y dado que no tienen un pegamento ideológico, son personas que pueden cambiar de ideas. Eso es lo que él mencionó. Pero en general en Paraguay no hay mucho debate político. Entonces la gente vota liderazgos. Eso es lo que pasó con Fernando Lugo en el Frente de Guasú. La gente votó por el liderazgo de Fernando Lugo. Eso es lo que pasó también con Lino Oviedo. El oviedoismo hoy en día no existe. Y el Frente de Guasú también casi ya no existe. Una sola legisladora tenemos ahora en el Congreso. El último legislador en renunciar a Cruzada Nacional fue José Oviedo. Sí. Y fue el primero que no fue directamente al cartismo, sino que se está uniendo a la oposición. ¿Cuál es su perfil político y por qué consideras que se diferencia de sus demás colegas que apuntan más al oficialismo? Y él se diferencia bastante de los demás porque sigue apegado a las ideas de la oposición. Sigue apegado a ideas progresistas. Porque él tenía ya desde un principio esas ideas. Y él incorporó bastante bien. Él, como yo mencioné hace rato, él tiene su propio movimiento, Movimiento Renacer, tengo entendido qué se llama. Y aparentemente ahora se va a sumar a Yo Creo, que es la plataforma de Miguel Prieto. Entonces desde ahí seguramente va a estar trabajando. Pero no obstante, él mencionó que salía de Cruzada por las posiciones radicales de Paraguayocubas. Básicamente. Con la salida de José Oviedo de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, que es esposa de Paraguayocubas, quedó sola en el Senado. ¿Cómo le va a afectar esta situación a ella en una banca que prácticamente estaba representada por varios legisladores de Cruzada y ahora está sola? Y la oposición básicamente quedó disminuida desde las elecciones porque la ANR consiguió mayoría. Pero las fugas de los legisladores de Cruzada que ya se dieron a inicio del periodo del año pasado, prácticamente dejaron a la oposición sin la posibilidad de contar con una mayoría simple. Si es que en algunos casos, por ejemplo, se podían contar con la disidencia colorada, vamos a suponer, para que no se expulse a Cate González, vamos a suponer, a lo mejor ellos iban a tener los votos necesarios para impedir que eso suceda. Y en eso fue lo que perjudicó mucho las salidas. En cuanto a Oviedo, según lo que él manifestó, él va a seguir en la oposición y viene trabajando bien con Yolanda. Entonces, eso no va a cambiar. Eso es lo que él mencionó, ¿verdad? Y entonces, esta situación básicamente no afecta mucho a Yolanda, sino que más bien afecta a Cruzada, ¿verdad? Que cada vez está debilitada en cuanto a la cantidad de legisladores que siguen dentro del partido y a la cantidad de líderes. Se está quedando con pocos líderes. Básicamente, Paraguayo Cuba es nada más el líder ahí. Y en la Cámara de Diputados, ¿cómo está actualmente la fuerza de Cruzada Nacional con los diputados Alexandra Sena, Lady Galeano y Miguel Martínez? Bueno, Miguel Martínez renunció, ¿verdad? Porque dijo que no puede trabajar bien con Alexandra y con Lady Galeano. Pero sí se les ve a los tres en el tercer espacio. Y Alexandra y Lady tienen un discurso bastante, digamos, progresista. Siempre están ellos, ellas, trabajan juntas. Y se les ve siempre cuestionando las acciones del cartismo. En todos los casos que mencionaste, esta fuga de legisladores de Cruzada Nacional que fueron sumándose a las fuerzas del cartismo y en menor medida algunos aliándose a la oposición y otros queriendo fundar su propio movimiento, ¿se puede hablar entonces de un fraude electoral? Yo creo que sí. En el caso de, por ejemplo, Yaminal, Chaqueñitos, Enaida, Catar, ¿verdad? Ellos fueron electos para ser opositores, ¿verdad? Pero sin embargo, me encontré en la vereda del frente con los oficialistas. Entonces, en ese caso, sí es un fraude electoral porque la gente votó a opositores. Y eso también se pudo ver no solamente con ellos, sino también con Patrick Kemper de Agamos, que él fue electo como opositor y pasó también al oficialismo. Y lo mismo también pudimos ver con Orlando Penor en el Patrequería. Y lo que nosotros hemos abordado mucho sobre este tema es el transfugismo político. Porque pasan de una carpa a otra sin ninguna sanción. Y básicamente ellos traicionaron a los electores al presentarse de esa forma. Y voy a citar lo que por ejemplo, nosotros hablamos con Jorge Rolón Luna, un abogado. Él explicó que el transfugismo no está prohibido ni penalizado. Y eso nos remita al campo de la ética. Dijo que pasa de ser una inconducta para ser un hecho de corrupción política. Porque evidentemente hay favores, prebendas. En tanto, Hugo Stiderribia dijo que no hay una definición legal y eso favorece a los casos de renuncia o pase despartido. Entonces, lo único que se espera el día de mañana es la condena de la electora. O sea, yo no creo que los senadores o los senadores y el diputado que se presentaron como opositores vuelvan a presentarse en las siguientes elecciones. Difícilmente integren la lista del Partido Colorado. Y también ya no se van a poder presentar como opositores. Estuviste hablando también de los liderazgos que se imponen por sobre, digamos, los planes electorales que de repente puedan presentar. En ese sentido, ¿cómo estás viendo el liderazgo de Paraguayo o Cuba actualmente? Porque en principio se había posicionado como un antisistema. Sí. Bueno, él sigue siendo igual, sigue siendo igual de radical. lo que nos va a decir cómo él está serían unas elecciones para aparentemente ya no se va a presentar según lo que él menciona. Y vamos a ver cómo se presenta en las municipales. Ellos, Paraguayo Cuba dice que Cruzada no se presenta en las municipales. Vamos a ver si es así. Vamos a ver también si cumple con su promesa de aliarse a la oposición y ayudar a que un opositor llegue al poder como él dijo que le iba a dar su voto o iba a declinar a favor de Miguel Prieto. Vamos a ver si eso sucede. Pero mucha gente ahora le tila de traidor porque no estableció un consenso con Efraín Alegre para presentar un solo candidato de la oposición en la concertación porque él abandonó la concertación y se presentó solo. Y sumando las dos candidaturas la de Efraín y la de Payo nos dan como nos dan una ventaja sobre Peña. Pero eso no sucedió y ahora estamos de vuelta con el partido colorado y la gente lo tilda por eso de traidor. Bueno, pero también la gente está digamos la gente que fue estafada electoralmente y votó por los candidatos legisladores también están un poco enojados con Payo por esta situación. Pero vamos a ver cómo se presenta o cómo Cruzada va a actuar en las siguientes elecciones porque poco favor le hicieron los legisladores que pasaron a formar parte del oficialismo y eso deja disminuida la fuerza de Cruzada. aunque tiene muchos recursos para reestructurarse eso sí. ¿Qué tipo de recursos? Y recursos económicos por lo que tuvieron tras las elecciones en cuanto a subsidios y aportes son cerca de 3 millones de dólares que le dejaron las elecciones pasadas y eso puede ayudar a un partido a reestructurarse pero vamos a ver cómo van sucediendo las cosas si el liderazgo de Paraguayo Cuba es suficiente si el atrae a más gente vamos a ver también cómo se comportan en las elecciones municipales y en las elecciones nacionales cómo va a estar comportándose el partido. Gracias Cecilia por compartir toda esta información y tu análisis sobre esta coyuntura política. Muchas gracias Lida espero que haya sido del agrado de los oyentes. este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte estuvo como invitada Cecilia Colinas periodista de la sección política del diario Última Hora la edición de sonido corresponde a Renata Carvallo en la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora en nuestro sitio web www.ultimahora.com así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia muchas gracias por escucharnos hasta el próximo episodio